¡Suscríbete al canal! 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 Meliodas no... Este Meliodas no... Quiero ver si lo tengo tupeado Creo que lo tengo más o menos Y aparte no uso el volumen, creo que no tengo el volumen De las voces Porque hay Meliodas, debería decir algo Pero qué raro que no lo hice Voy a ir a ajustes y voy a subir la voz Que creo que no lo tengo Estoy un poco gripado Así que disculpe porque Estoy un poco gripado, pero bueno, cosas que pasan Efecto... Y ahora sí Eh, qué va a ser Ah, iba a ir por Meliodas, a ver mi Meliodas Meliodas moda asalto, cómo lo tengo Pero igual es malísimo ahorita Porque literalmente no está en el meta ni nada Pero bueno, vamos a ver cuánto lo tengo Creo que ni lo tengo dupeado el Meliodas o así No recuerdo mucho A ver, no lo tengo ni dupeado La verdad, super F Bueno, seguimos tirando al banner Que es para lo que estamos Bueno, vamos 150 gemas y sólo un Meliodas moda asalto Y uno en lane basura Eh, no La verdad no tengo muchas expectativas De las de 300 Para mí que va a estar super F O puede cambiar que me salga Debloqueando el Meliodas purgatorio O el van Una de dos Ok Full counter, vamos Bueno, la Wanda Amigos, es que ni un full counter He sacado, amigo WTF Marca de demonio me sirve Skip rojo también hay Espada de Liz De oro Pero bueno El canal Empatado Bueno Si, no Si, si hay Perfecto, dale Bang Bang es el 1, 2, 3, 4, 5 5 es 1 2 3 4 El siguiente es Por favor Bang O Meliodas purgatorio Solo es lo que busco Bang O Meliodas purgatorio Vamos Bueno Estarosa Está bien No lo tenía Está bien Me sirve Me sirve No es Meliodas Ni Bang Pero me sirve Estarosa no lo tenía Perfecto Buen personaje Seguimos Vamos Vamos Estamos bien Estamos bien Te damos 3 Pero muy pocas de se agarran De verdad Muy poquitos Muy pocos Muy pocos de se agarran Vamos Hawk No hay miradita Marca del demonio Creo que hay Si, marca del demonio Full counter Vamos Ni un full counter Pueden creerlo Amigo What the fuck Eh No pinta bien La verdad Skip rojo Hawk Full Pull de oro Si le gana Vamos Guándale Gándale 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 Perfecto Ese se ha reasegurado Hay una SSR aquí Van Meliadas Van Meliadas Purgatorio Van Meliadas Purgatorio Vamos Es el 1 2 3 4 5 6 Creo que es 1 El sexto Creo que es 2 3 4 5 Y acá debería estar Van Meliadas Purgatorio Van Meliadas Purgatorio Vamos Van Meliadas Purgatorio Meliadas 2 2 2 2 Pero bueno Creo que está bien Para mejorar Leal Meliadas Los Vein Ok Me faltan Unas 90 Gemas 3 3 Últimas Multis Vamos A ver si Acabamos Por lo menos Meliadas Purgatorio O al Van Que Horribles Multis Que Horribles O sea De Todo lo que llevo Jugando 7 S Nunca había Visto Bueno Puede Creo que Este Este Ojo Estas Multis Pueden Igualar A los Sumos De Van Purgatorio Que Están En el Canar Que Por si No Lo han Visto Que También Fue Lo Mismo Que Tuve Que Al Ban Con 90 Gemas Así Que Nada Hay Que Seguir Ahorrando Gemas Y Asegurar Al Vance Que No Me Sale Ahí SR Perfecto De Ganas No Empata Bueno Va a Haber Uno Nomás Bueno Está Bien Mientras Siga Haciendo SR Yo Estoy Feliz La verdad En El Segundo El Primero Y El Segundo Dale Van Omeliodas Van Omeliodas Van Omeliodas Y Easting Easting Dale Amigo Quien Te Quiere Easting Estando Omeliodas Y Van Por Favor Bueno Dos Últimas Multis Vamos SR Por Lo Menos Estas Dos Tienen Que Haber SR O Una Animación De Escalor Dale No Sea Malo Vamos Animación De Escalor Animación De Escalor Uh Este Malísimo Nada Bueno Última Multi Última Multi Chicos Todo Lamentable En Estas Primeras 300 Gemas Ya Saben Voy A 300 Gemas Y La Siguiente Parte Va Ser Retirando De 300 A 600 Y De 600 A 900 En El Otro Vídeo Te preguntarás ¿Por qué Te tiras Todo En Un Solo Vídeo Porque Mis Gemas Miren Tengo 222 Gemas Literalmente Si hubiera Tenido 900 Al principio Hubiera Tirado Todo En Este Vídeo Así Que Nada Sigamos Vale Me Ok Un SR Tiene Que Haber Si Full Counter Última Multi Vamos Full Counter Ni Un Ni Un Full Counter En Estas Pinches Multis Hermano No Puede Ser Dale Dale Acá Tiene Que Hay Amigo Todo Mal Amigo Todo Mal En Este No Bueno Chico Nada Que Hacer Suerte Regresé A mis Orígenes De Mi Mala Suerte La Verdad Este Podría Estar Comparado A Las Sumos De No Van Purgatorio Siempre Va A ser Las Peores Sumos Que Tiene En Toda Mi Vida Porque Tira 900 Gemas Seguidas Y Lo Único Que Puedo Hacer Asegurar Malván Aquí Por Lo Menos Me Tocado Un Par De SSR Y Bueno Nada Vamos A Mejor Le El Medidas Purgas Ahí Lo Tengo Medidas Purgatorio Lo Subo Está Perfecto Me Faltan Dos No Bueno Tres Para Subir Los 6 De 6 Y También Le Damos Al Ludo Si Ya Tengo 6 De 6 Que No Me Sirve Su Dupe Que Más Me Tocó Falta Un Dupe De Lo Tengo 6 De 6 De 6 Imagínense Si Tengo Al Meregas Ni Siquiera Tengo Al Meregas Los 26 De 6 Imagínense Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Hoy De Las Summons Al Banner Del Festival Porque Bueno Como Verán Voy a Ahorrar 300 Gemas Ya Habrá Segunda Part Tirando 300 Gemas Más Así Que Espero Que Les Chau 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 Chau